Así como hay grandes esfuerzos para apoyar a las artes clásicas, también hay espacios para expresiones urbanas. Por eso estuvimos presentes en la conferencia de prensa de lo que será el Festival Mupa Rock. Mupa Rock Trampa de Costa Rica, Zacate de Costa Rica, Abismo de Colombia y las dos bandas cabezas de cartel que son Golden Ganga, una banda de fusión con reggae roots, hip hop y rock que va a cerrar el festival el día sábado directamente desde México y vamos a tener entonces la agrupación de rock Allison también directamente desde México quienes van a cerrar lo que es el festival para el día domingo, son las cabezas de cartel. Adicional a esto vamos a tener aproximadamente 30 bandas nacionales o 30 artistas nacionales de diferentes géneros, entre ellos vamos a tener a La Tribu, Cabeza de Martillo, Estado de Sitio, vamos a tener también a Inesta, los mayores exponentes de la música reggae roots, Raíces y Cultura, Séptima Raíz, Alfredo Gasnell, entre otros artistas que se van a estar presentando. Este es un evento completamente gratis, es un evento para pasarla en familia, para ir con tus amigos. De todo corazón, representando el arte de Panamá, que es demasiado espectacular, R de rap, R de reggae, R de rock, R de revolución, con esta métrica yo te llegué como un tatuaje para que se clave en tu corazón. Bueno, mi nombre es Idian, el estudiante del rap, vamos a estar en el Muparrop el 16 de abril, creo que es sábado, y voy a estar interpretando algunos de mis temas musicales nuevos, viejos, en lo que es el género hip hop, en el elemento rap. Así que, estaremos esperándolo, vaya con su familia, con su abuelo, con el gato, con todo el mundo, lleve a su vecino, no lleve al amante, porque si lleva al amante se busca un problema con su esposa. Vamos a pasarla bien ese día. La alcaldía de Panamá está apostando a la cultura como una herramienta de desarrollo humano vital para crear ciudadanía. La cultura tiene miles de expresiones y el arte urbano, la música urbana, es una expresión muy popular que genera sinergias, interacción, convergencia de grupos de distintos estilos y que promueve el uso del espacio público de manera democrática. Bueno, buenas noches, mi nombre es Félix Robles, soy vocalista y guitarrista de la banda Dossel. Tenemos el honor de participar por segundo año consecutivo en el Mupa Fest, que se hace en la cinta costera. Para mí es un honor que nos tome en cuenta y que el municipio de Panamá esté realizando actividades como esta en pro de la cultura, sobre todo aprovechándole de espacios tan hermosos abiertos que tenemos, por ejemplo, en la cinta costera. Estas son situaciones que se van creando gracias a un municipio que piensa en la cultura y que piensa en el crecimiento del valor cultural de un pueblo que le hace mucha falta. Y gracias.